Muy buenos días a todos nuestros lectores del periódico El Diario. Nos encontramos aquí en el barrio Saturno con una problemática muy grande que ya nuestros líderes y el presidente de la Junta nos van a explicar con claridad. Primero que todo, hay un problema con el colector, que ya hace más de un año se fue después de una fuerte tempestad que hubo en el sector y hay un grave problema de basuras que los está quejando y que está trayendo problemas de salud a sus habitantes. Don Luis Ángel nos va a comentar la problemática que está sucediendo con el colector. ¿Qué es lo que pasa, Don Luis? Lo que pasa con el colector es que aquí tenemos una problemática muy delicada. ¿Cómo que llame el carrer? La Giralda. De la Giralda hicieron un colector, lo metieron por Saturno a un lado de la cancha. ¿Qué pasó con ese colector? Con esta invernada que hubo, se derrumbó ese barranco por la presión que le hace el colector, donde la recámara se fue al río, poste de la energía de la cancha también se fue al río. Yo en el momento que estaba sucediendo eso, saqué un derecho de petición, se lo pasé a horas públicas, servicial, la carne y el deporte. Todos vinieron, miraron eso. Me dijeron que estaba en proceso, pero hasta hoy no ha habido solución. Yo tengo todos los recibidos de los derechos de petición. Yo les pido, por Dios bendito, pongámonos la mano en el corazón, miremos los problemas que tenemos. La cancha está perdida por el problema de ese colector. Los olores de esas aguas negras los tienen afectados a la comunidad. Ya tenemos epidemia. Señores, pongan cuidado a lo que les estamos diciendo, que eso es delicado. Muchas gracias. Ana, contémosle ahora a nuestros lectores cuál es el problema que se está teniendo acá con las basuras. Ustedes me comentaban que ya habían hablado con el secretario de gobierno para mejorar esta situación. Sí, precisamente anoche estuvimos en una reunión con él y con el comandante de policía, porque la verdad nos parece muy delicado. Como les mostrábamos ahora, Servicio Ciudad tiene un lugar donde ellos acumulan toda la basura en la mañana y ya el camión pasa muy tarde a recogerla. Después de que ellos pasan, la tiran a la carrera y nos dejan todo eso ahí lleno de, o sea, de la basura echocada, de cosas pequeñas que ellos no recogen. Y yo pienso que deberían de hacer una barridita y dejarnos el lugar limpio. Porque nosotros pagamos una factura muy alta acá en este sector y ellos no nos están prestando un servicio muy bueno. Además de eso, queríamos también que nos colocaran cámaras o algo, porque realmente acá la gente no tiene tan poca cultura. Vamos a concientizar también a la gente que, por favor, este lugar está quedando muy lindo. Gracias a la alcaldía que nos ha pavimentado varias calles y nos ha colaborado en eso. Y ahora necesitamos la colaboración con las basuras porque realmente la solución serían las cámaras. Para que la gente pueda tomar conciencia de que realmente se le va a hacer el comparendo, de que no debemos hacer eso para que el lugar esté limpio y agradable. Aquí, como ya toda la quebrada se ha llevado, el barranco que divide a Saturno con Patiño 2, solo nos queda una hilera de terreno. Ahora que venga el invierno, porque está próximo, se desborda el pedazo que queda, donde se van a llevar las casas del barrio Patiño 2. De ahí esas casas, en este momento, están peligrando. Yo les pido, por favor, que le pongamos oído a esta problemática, es bastante delicada.